El arquitecto y diseñador Friedrich Kiesler revolucionó la concepción de la escena teatral. A él le debemos conceptos como el espacio sin fin. Por eso la Casa Encendida le dedica a la exposición El escenario explota. Friedrich Kiesler fue uno de los grandes reformadores del teatro. Aportó una visión sobre él completamente nueva. También revisó y renovó los fundamentos de la arquitectura y sus aportaciones han llegado hasta la actualidad. Kiesler, por así decirlo, logró incorporar los aparatos y las máquinas a la escena. Él perseguía la idea de hacer explotar el escenario antiguo y sustituirlo por uno nuevo, en el que el espacio jugara un papel dominante. Esta idea del espacio marcó e impulsó su trabajo desde 1926 en adelante. Es un planteamiento filosófico. Sin límites supone no someterse a las fronteras del nacionalismo que imperaba en aquella época. El estilo internacional era un estilo de líneas rígidas, limitado por rectángulos. Sin embargo, Kiesler se opuso a esta ideología apostando por una forma circular, sin principio ni final. La primera sala, donde nos encontramos, representa la fase constructivista de Kiesler. En la segunda sala vemos su trabajo práctico, sus escritos como docente y sus escenarios para Broadway. Es una sala muy coherente, muy cerrada en sí misma. Y en la tercera sala, finalmente, vemos su casa sin fin, en confrontación con su teatro sin fin. El realismo, en realidad, debe ser representado por el cine, que era un medio nuevo en aquella época. Con esto, el teatro quedaba relevado de esta tarea. Por su forma radical de pensar, Kiesler quiso eliminar la palabra del teatro. Quería un teatro solo como acción, movimientos, cuerpos en el espacio, luz, color. Y en un caso extremo, quería incluso que se movieran los espectadores, que todo estuviera en movimiento. Este es su gran ideal. Y exactamente el cual representaba el propio de Mister buildup educativo. Es es que la obligación de la obligación de reservar la vitalidad social de la décimaberatía de que vivifique 13 horas se万 20 horas. ¡Gracias!